5, 4, 3, 2, 1, tallo, 9, 10, 250, izquierda 6 sobre 9, a ver, 200 200 sobre baches, derecha 5, y derecha 4, 60, izquierda 6, e izquierda 4 larga, 80, izquierda 3 larga, mantener, 100, derecha 3, lo atajes, e izquierda 4 larga sobre baches, y derecha 5, 60 derecha 5, no atajes, y derecha 4, no atajes, 150 50 baches, drone 5, 4, 1, tallo, 20, gale 5, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 18 3, 2, 1, dale, Loma 10, 250, izquierda 6 sobre Loma, vale, 200, 200, 200 sobre Lachas, derecha 5 y derecha 4, 60, izquierda 6 e izquierda 4 larga, 80, izquierda 3 larga, mantener, 100, derecha 3, no atajes, e izquierda 4 largas sobre Lachas, y derecha 5, 60, derecha 5, no atajes, y derecha 4, no atajes, 150. 5, 4, 3, 2, 1, dale, Loma 10, 250, izquierda 6 sobre Loma, vale, 200, 200. 200 sobre baches Derecha 5 Y derecha 4 60 Izquierda 6 E izquierda 4 larga 80 Izquierda 3 larga Mantener 100 Derecha 3 No ataches E izquierda 4 largas sobre baches Y derecha 5 60 Derecha 5 No ataches Y derecha 4 No ataches 150 Todo listo A ver si tenemos una buena carrera 5 4 3 2 1 Taz Loma 100 250 Izquierda 6 Sobre Loma Vale 200 200 sobre baches Derecha 5 Derecha 5 No ataches No ataches Y derecha 4 No ataches 150 Derecha 3 larga Mantener 100 Derecha 6 E izquierda 4 E izquierda 4 larga Se abre Mantener 200 Derecha 3 E izquierda 6 Poste fuera Porquilla abierta Porquilla abierta Porquilla abierta Izquierda Porquilla abierta Izquierda Derecha 4 Se cierra Sobre Loma E izquierda 5 150 Derecha 4 Larga Se cierra Mantener E izquierda 6 No ataches 100 Derecha 4 Larga Se cierra Mantener No ataches E izquierda 6 Poste fuera Izquierda 3 Larga Mantener 250 Derecha 3 Larga Mantener 100 Izquierda Izquierda Larga Mantener 150 Izquierda 4 Y derecha 6 E izquierda 5 150 Derecha 3 E izquierda 6 Derecha 6 E izquierda 4 Larga Se abre Mantener No ataches 100 Derecha 5 Sigue a la izquierda Sobre Loma Con posible salto Izquierda 4 Por la derecha 60 Derecha 5 80 Giro Derecha 2 Y derecha 4 Para izquierda 6 Por la derecha Ojo Ojo al agua Derecha 5 E izquierda 6 Derecha 5 No ataches Y derecha 4 No ataches 100 Sigue a la derecha Sobre Loma 110 Sobre Laches 100 100 Izquierda 6 60 Derecha 4 Se cierra Sobre Loma E izquierda 5 60 Derecha 5 Y derecha 4 60 Izquierda 6 No ataches No ataches E izquierda 4 Larga 100 Izquierda 4 Y derecha 6 E izquierda 5 130 Izquierda 4 Larga Mantener No ataches 100 Para izquierda 6 Por Lale Derecha 5 E izquierda 6 150 200 Sobre Laches 200 Giro Izquierda 360 Izquierda 5 150 Derecha 6 Sobre Loma 80 Derecha 6 Derecha 6 E izquierda 5 40 Por Lale Derecha 6 Sobre Loma No ataches 150 Derecha 6 Sobre Loma Trompos Buen 200 200 Sobre Laches 100 Derecha 6 E izquierda 4 Larga Se abre Mantener 100 Derecha 6 E izquierda 4 Larga Se abre Mantener No ataches 130 Derecha 4 Larga No ataches Y derecha 6 No ataches 200 Derecha 3 E izquierda 6 60 Derecha 4 Larga Y derecha 6 130 Izquierda 4 Y derecha 6 E izquierda 5 150 200 Sobre Laches 100 Sigue Sigue a la derecha Sobre Loma 110 Sobre Laches 150 Derecha 4 Larga Se cierra Mantener No ataches E izquierda 6 Poste Fuera Izquierda Izquierda Larga Mantener 150 Derecha 4 Larga Y derecha 6 200 Derecha 3 E izquierda E izquierda E izquierda 6 E izquierda 4 Larga 200 Izquierda 4 Larga Mantener No ataches 150 Izquierda 4 Y derecha 6 E izquierda 5 150 Derecha 3 E izquierda 6 Derecha 5 Sigue a la derecha Sobre Loma 60 Cuidado Giro derecha 4 Bache 80 Hasta Vena Vale Acércate a la bicicleta Perfecto Un gran resultado Bien hecho Sigue a la derecha